Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM NMI with him. Continuamos la historia donde la habíamos dejado, estamos al frente de XCOM y tenemos que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Adelante y engage. Bueno, sigamos. Terror alienígena, bueno, vamos allá. Aquí voy a empezar a llevar a gente menos experimentada. Por ejemplo, voy a quitar a Machine. Espero no arrepentirme de esto. Vamos a llamar a Fabrizio Hernández. Al cual le vamos a poner una, por ejemplo, armadura Arcángel. Pistola láser. Aunque espérate. ¿No hay pistolas de plasma? ¿Las tienen todos estos entonces? Bueno, pues, pistolita láser, ya está. Y aquí, a ver, a ver, a ver. Chaleco de enano fibras y... Y me faltaría quizá un blindaje de quitina. Bueno, pues, que te lo pase... O hago otro. ¿Puedo hacerlo? Bueno, ahora podré porque maté un montón de Crisálidas la otra vez. Y vamos a meter también... Vamos a meter también... Vamos a quitar a Macías Pajas. Vamos a meter a... ¿Dónde está este hombre? ¡Mopongo Kulunguele! ¡El guerrero más rebelde y más carismático del Congo! ¡Je, je, je! ¡Qué buenos eran, Académica Palanca, tío! Armadura fantasma. Fusil de plasma. Pistola láser. Un scope. Y... Un blindaje de quitina. Y ya está. Y ya está. ¡Je, je, je! Bueno, creo que ya estamos. Adelante y engage. Nave de descenso en destino. Nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana. Acaban de comunicarnos que las autoridades locales de una importante zona metropolitana se enfrentan a una fuerza alienígena. Tenemos que eliminar esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. Jefe central, Big Sky se aproxima al lugar del terror. Strike 1 está preparado y cargado. Esperando orden de descenso. Afirmativo, Big Sky. Pelotón autorizado para atacar blancos hostiles. Cuidado con los disparos. Hay civiles en tierra. Repito, civiles en la zona de operaciones. Bueno. Guardia. Voy. La franco, ¿dónde la podríamos poner? Quizá aquí. Y que salve a un civil. Dice, vete a la nave y mantén la cabeza baja. Creo que ha dicho eso. Guardia. Y tú ponte... Por aquí. Para intentar no sacar a más gente de la que pueda haber. Los civiles ya podrían ser un poco más inteligentes. Como andar un poco. Como hacen en el X con dos. Y tampoco que sean muy inteligentes ahí. Pero bueno. Parece que están para allá. O aquí. Vamos a ver. Vente aquí. Abre la puerta. No hay nadie aquí. Bueno, pues... Casi estoy por tirar para acá. Porque por acá es donde he oído yo los bichos. Bueno, guardia. Bueno, también aquí hay bichos. ¿Qué coño? Guardia. Zang que se ponga por aquí. Guardia. Guardia. Me pongo. ¡Colunguele! ¡Colunguele! Bueno, como no hemos sacado a ningún bicho. Podemos quedarnos aquí sin coberturas. Y en guardia por si asoma en la cabeza. Están aquí. O arriba. ¿Puede ser que estén arriba? Vamos a ver. Me pongo. No hay aquí nadie. ¿Cómo puede ser esto? A ver, ponte tú por aquí. ¿Estás a salvo? ¡Muévete! Sigue sin haber nadie por aquí. Guardia. Muy raro, ¿eh? Muy raro, raro, raro. Vente aquí. ¡Cum! Guardia. Guardia. Y Zang, vente aquí. Entendido. Está bien. ¡Corre! Y quitamos aquí gente de aquí. Bueno, por fin ya van saliendo algunos. La crisálida. ¡Cuño! ¡Fuego! Había aquí bichos de estos. ¡Hala! Vete y te acuestas ya. ¡Ay, que le... Que a Fabricio no le he puesto un arma buena! ¡Ay! ¡Asusinos! Eso me pasa por no... Me pasa por... Por equipar a la gente deprisa y corriendo. Fusil de asalto. ¿Y el otro? Me opongo... Me opongo si tiene mejor arma. Bueno, pues entonces tú... ¡Fuego! Bueno, no lo ha matado a Meopongo. Pues entonces que lo haga a Fabricio. ¡Fuego! Ahí estamos, tío. Además, lo ha matado de manera espectacular. Y se ha ganado un ascenso. Guardia. Ponte por aquí. ¡Buenas! Guardia. No hace falta repetirlo. Aquí hay uno. ¡DIGIGOL! Bueno, lo bueno de todo esto es que por lo menos vamos a... Podemos controlar mentalmente a uno. Pero el resto, ¿qué? ¡Joder! 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 ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Diol! ¡Control mental! ¡Ochenta y tres! ¡Sesenta y dos! ¡Nunca he controlado un bicho de estos! Sería el primero que vieran los enemigos y le podrían disparar a él. Vamos a verla. Franco, ya que está en un sitio tan malo, que se ponga por aquí. Y de aquí voy a ir a algo más. Y ya está. Y esta, pues creo que voy a controlar a este bicho y rezar por que le dé. Bueno. Y eso significa que ahora le van a disparar a él. ¡A la magente! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hala! ¡Betita cuesta! ¡Asesinos! Bueno. ¡Vamos a cambiar las tornas! Con nuestro amigo Zang. Que controle mentalmente a este. ¡La que está liando Zapatero! Y esta... A ver... ¿Podríamos disparar aquí? Sí, sí, sí. Le damos, le damos. Le damos. A ver, que siempre... A ver. ¡Fuego! Aquí no hay ningún civil, ¿no? Bueno, la ha dado también al sectópodo. Buena. Vamos a ver a quién le doy. A este bicho. Mmm... No sé si sale un disparo incapacitante. Bueno, lo puedo intentar. Si no, tengo más soldados para disparar. ¡Fuego! ¡Fuego! Que este bicho no dispare. ¡Hostia! Pues ha fallado. Vente aquí. ¿Ya está embestida de toro? Hmm... ¡Azaque cuerpo a cuerpo! ¡Dale ahí! ¡Pégale un puñete! ¡Jejeje! Vamos a ver. Mmm... 39%. Mmm... ¡Ay! Claro, yo no contaba aunque no... Pensaba que le iba a dar a este. Hombre, lo bueno es que este posiblemente se centre o en este o en este. Dentro de lo malo hay que mirarlo por aquí. Así que... Tú vente... Desde aquí veré a alguien. Desde aquí lo veré. Mmm... No sé qué hacer. Bueno, lo primero que quizá habría que hacer es cargarse la crisálida. O el mutón. A ver... ¡84! ¡Fuego! ¡Vete y te acuesta! Y ahora... Este, por ejemplo, tiene mucha vida. Si le disparan no lo matarían. No lo matarían, pero que se resguarde. Y... Este... A ver... 50%. Este también voy a dejarlo, creo que... Bueno, hay que matar a la crisálida. ¿Pero dónde me podría poner? ¿Aquí? Andando. No la ve. Bueno, pues que se quede en guardia. El sectópodo va a atacar antes a otras personas. No creo que nos ataca a nosotros. Fallado. A ver a por quién va. A ver a por quién va. ¡Pupanene! Como digo, se va a centrar en otras personas, no en nosotros. Ahí, dale ahí, dale ahí. Dale a tu amigo. Como pronto va a espabilar y nos conviene que lo debilite. Bueno, mutón. ¡Adiós! ¡Qué bueno es el control mental! ¡Ah! Hay drones por ahí. Bueno, eso ya le va a servir de poco. Pero no la franco. ¡Fuego! Dale y que se acueste. ¡17! Ahí lo llevas, tío. Este se va a vengar de quien le ha pegado. ¡Fuego! ¡Ay, pero no lo ha matado! ¡Joder! A ver, el... Este bicho que le golpeé... No se lo... Bueno, pone 11. Se lo podría cargar, pero bueno, correré el riesgo. ¡Dale! Yo creo que simplemente lo va a debilitar. Vale, perfecto. Y... Y ahora... Mmm... Mmm... Bueno, el médico... Tiene que curar a este hombre, que si no va a seguir perdiendo vida. Venga, que venga para acá. ¡Joder! Bueno, si le da da igual, no lo mata. ¡Adiós! Cura. ¿Cuánta gente me queda? Vale. ¡39 solamente! ¡Uy, tío! Esta quizás sí podría acercarse más. No hace falta repetirlo. Y tendrá mejor puntería. 54%. Aunque podríamos hacerlo... A ver, a ver... Con un misil. ¡Y fuego! Y dos por el precio de uno. ¡Hala! Vete y te acuestas ya. ¡Ah, bueno! El otro... Ya está, el otro ha muerto... Por la explosión resultante. Fabricio, ven aquí. Tienes que salvar a tus amigos en problemas. Vale, pueden disparar dos personas. Sería un 62, pero bueno, menos en nada. ¡Fuego! Al final que tiene el arma peor es el que está matando aquí a la gente. Tú vente aquí. Otra crisálida. Menos más que he mito de ahí. El dron lo mismo se carga a alguien. Porque ya no tiene... Aceptópodo que curar. Vamos a ver, me pongo culunguele. A ver si se carga usted a alguien. ¿Dónde está? Tú ponte aquí. Me dirijo allí. ¡Venga, fuego! ¡Vete y te acuestas! ¡A la buleee! Cúrate. Y este que venga aquí. Y que se quede en guardia por si ve algún bicho. Y tú lo mismo, guardia. Y la Franco que venga para acá. Y que recargue. Y tú vente aquí. A ver. Sí, aquí. A la orden, comandante. Y en guardia. ¡Amigos! ¡Fuego! ¡Alas! Toma por mis amigos. Un día más y otra operación con éxito. ¡Uf! ¡Excelente! Bien. Solo podemos esperar que todas nuestras actuaciones futuras vayan tan bien como ésta. Bueno, Fabrizio. A pesar de tu mierdecilla de arma, has ascendido. ¿Reflejo relámpago o terreno estupendo? Reflejo relámpago. Eso te salvará la vida en más de una ocasión. Cuatro aleaciones alienígenas, cinco fragmentos de arma, dos delerio. ¡Guau! ¡Qué botín! Bueno, mira. Todo el pánico que ha disminuido. Porque lo hemos hecho excelente. Pues está el pánico totalmente controlado. ¡Qué maravilla! Vamos a ver las noticias. Testigos aseguran que una fuerza militar desconocida ha matado a múltiples alienígenas hostiles en Alemania. Esta creo que es nuestra última misión. Los pescadores de Terranova, la misión anterior, vuelven al trabajo tras el levantamiento de la misteriosa moratoria de pesca. Imaginad porque ello estaba lleno de zombi y de crisálida. Líderes mundiales expresan su confianza frente a la amenaza alienígena. ¿Una fanfarronada? Qué graciosas son las noticias. Y que muchas veces no las he leído en mis partidas. El ejército de Japón supuestamente distribuye armas láser para el combate... Necesitamos a nuestras tropas en plena forma. Dígales que descansen. Esto creo que ha sido por una cosa que me pidieron de armas láser. Creo que fue eso. Una videograbación independiente muestra fuerzas militares desconocidas luchando contra alienígenas en el lugar de aterrizaje de un ovni en Estados Unidos. Yo ya creo que aquí ya no va a salir nada más. Esto creo que es lo mismo de antes. Bueno, aquí vamos a dejar el episodio. Saben que con este episodio se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, le pueden dar al vídeo. Me gusta también. Si creen que quieren apoyar a este canal para que sigan haciendo vídeos de esta calaña, pues se pueden suscribir que es gratis. Es de paso me ayudan un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver y hasta luego, lujo. ¡Lujo, lujo, 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 lujo.